Para hacer comida desde la misma berenjena. Muy fácil, elegís berenjenas también, como lo mismo que hicimos con la calabaza y con los morrones, berenjenas parejas, la cortás al medio y la haces con el cuchillo, ahí, unas incisiones, calabrese. Ahí está, unos taquitos, y esto un horno bien, bien, bien fuerte, con un poquito de un chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal, y a un horno bien fuerte hasta que se desprenda bien la pulpa, calabrese. Se va a deshacer sola la pulpa, luego, cuando salen del horno, que está la pulpa bien tierna, le retirás la pulpa y haces un purecito de berenjena, con un poquito de sal, un poquito de aceite y un poquito de pimienta. Entonces, horno bien fuerte. También podés usar el microondas, mirá que yo lo uso un poco, pero es una manera muy eficiente. Más rápido. Sí, le haces ese cuadrillé, aceite de oliva, y la mandás al microondas 7, 8 minutos. Después la sacás, y con la parte de atrás del cuchillo haces así. Y sale todo. Y sale todo el puré. Totalmente. Y reserva el puré de berenjena. Entonces, horno bien fuerte en este caso, un poquito de aceite, un poquito de sal, y ya tenés la berenjena. Vamos, por acá. Muy bien. Venga, yo acá tengo por arte de magia unas preparadas bien, bien, bien sacadas, bien el puré de calabrese. El relleno es muy fácil. Salchicha parrillera, que tengo acá, la cortás muy bien chiquita, la sacás con un poquito de aceite, ¿sí? Le agregás dos tomates rallados, ralladitos, y así es una salsita. Con el tomate, si le querés agregar una cebollita, le agregás una cebollita. Pero haces una salsita rapidísima con... O sea, empezás con un poquito de aceite, salteando la carne de salchicha parrillera. Salchicha parrillera, la cortás... Sin la tripa. Sin la tripa. La carne. Exactamente, la carne de la salchicha parrillera, la cortás bien chiquitita, la salteás, y cuando se cambia el color a la salchicha, le agregás dos tomates que tengo acá, ralladitos, y así improvisás una salsita diferente. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, y tenés el relleno listo calabrese. Mirá. Luego le agregás, cuando tenés ese relleno, le agregás el puré de berenjena que tengo acá. El recuperado. Ahí está, mirá, ahí todo el puré de berenjena, acá, acá, me dañó, acá, acá, le agregás ahí, condimentás con sal y con pimienta, y ahora calabrese, rellenamos las zapatillas. Miren, miren, miren. La chinela. Tranquilamente calabrese, la podés hacer con carne picada, si no tenés salchicha parrillera, con lo que a vos más te gusta. Querés agregarle ricota, querés hacerla con panceta, tranquilamente... Qué bueno que estaría. Lo podés hacer, calabrese. Recordá, condimentar bien con sal y con pimienta este relleno, salchicha parrillera, tomates rallados, luego le mezclás todo el puré de berenjena, y tenés estas berenjenas rellenas diferentes, buenísimas, para compartir en familia, calabrese. Espléndido. Y para terminar, le agregamos, le podés agregar muzarella cortada en cubito, o si no, quesito rallado. Quesito. Ahí está, mirá. Y un golpecito del horno, y ya está. Exactamente, ya está, porque ya está, la berenjena ya estaba cocida, cocinada en el horno, ¿sí? Gratina bien el quesito, el relleno ya está cocido, y listo. Me parece bárbaro, me parece genial. Así que se mandó, por un lado las calabacitas, rellenas con el pollo y el choclito. Mecla de pollo, choclo, puré de calabaza, buenísimo, acá está. Un golaje. Gratinaditas al horno. Después los pimientos con carne, y después las berenjenas con la salchicha. Recuerde que el relleno de los pimientos le agregamos carne picada con las verduritas, y la mezclamos con una salsita blanca. Muy bien. Quesito voy a gratinar. Querido, no me extraño.